100 tardes repletas de Tremoya, show y grandes invitados. Así es, hoy Zonaí celebra su edición 100 del año. Por lo que te agradecemos Zonático, por todo el cariño y receptividad que recibimos a diario. Ahora sí, acompaña a Albert, Grecia, Albanis y Sabrina, porque el programa machismoso de la farándula venezolana comienza así. ¡Que venga la emoción y que venga la alegría! Comenzamos un nuevo programa cargado de emoción, entretenimiento, buena música, celebración por nuestro programa 100 en vivo de este año. Y además, hoy también celebrando el cumpleaños de nuestro productor Harwin, a quien le vamos a brindar otro fuerte aplauso. Esta edición de La Zona promete muchísimo, estoy acompañado de grandes talentos. En primer lugar, presento a mi angelito, hoy completamente vestida de blanco, nuestra hermosísima Grecia Bichachi. Los camarógrafos dicen, ¡ay no! Yo soy un angelito, mi amor, lo que pasa es que hoy parezco Patricia. Lo cierto de Chito es que estoy sumamente feliz por pertenecer, obviamente, a Zonaí estar compartiendo juntos ustedes este programa número 100. Y allí ustedes quédense casita, para que se enteren de estos chismes, mi amor, que están tan delipicantes. Tenemos invitado especial, hoy está con nosotros el carismático, el talentoso, el inteligente, Ángel González. Vale, gracias. Yo estoy feliz de poder compartir con ustedes. Los felicito a ustedes que hacen vida acá en Zonaí, un programa 100. Eso significa compromiso, responsabilidad y respeto para llevar en los mejores chismes. Y todas las tardes, pues nada, vamos a comenzar porque vengo... ¡Recargada! Recargado y ansioso de ya darle lo mejor. Este trío sonático está más que listo para llevar a sus hogares la mejor información del mundo del arte y del espectáculo. Vamos a comenzar oficialmente hablando acerca de Miguel Molli, un cantante que toda Venezuela quiere muchísimo. Pero en esta oportunidad es protagonista gracias a una denuncia que se ha dado a conocer a través de las redes sociales por su antigua pareja, por su ex, Wendy Villalobos. Aquí tenemos todos los detalles porque este caso ha ido nada más y nada menos que a parar en la justicia. Así es, como tú lo dices, Albert, yo cuando vi este caso expuesto en redes sociales, quedé con la boca abierta y yo no podía creer que una vez más el nombre de Miguel Molli estuviese involucrado en un escándalo. Lo que sí puedo agradecer o rescatar dentro de este caso es que gracias a ese material difundido en redes sociales pudimos observar a un Miguel Molli comprometido a dar la cara con este caso, a no desviar la atención y no ser responsable de lo que estaba sucediendo. Allí en el video se puede ver o se observa dentro de este proceso con dos abogados, el cual está dando la cara y dice dentro del material audiovisual que puede salir airoso. Entonces que él no tiene miedo a esta demanda que se le ha hecho, no tiene miedo a mostrar su cara y hacerse responsable y que pase lo que tenga que pasar. Chicos, lo cierto es que este video supuestamente no estaba para hacerse público. Pero obviamente él al ver la magnitud de que obviamente la fanática estaba viendo, estaba comentando y recibir aquellos comentarios, quiso responder y salir con un video y decir ciertas cosas, pero nosotros les traemos el material para que ustedes puedan observar. Señores, bueno, creo que debo una explicación y debo hacer lo más honesto del mundo que yo pueda. Bueno, primero que nada, ese video que hicimos nosotros ayer frente al Palacio de Justicia junto a mis abogados, es un video que yo no autoricé a que saliera para nada a la República, para nada, porque no se trataba de eso. Nosotros venimos grabando desde que comenzó este proceso hace un mes para acá, varios videos en la notaría, firmando el poder, haciendo las diligencias correspondientes y dentro de esas cosas estaba justamente lo que hicimos ayer, de juramentarlos a ellos. Entonces me pareció de muy mal gusto que eso se haya filtrado, porque no es la idea llevar esto a un show mediático, señores. Lo que sí les adelanto es que yo jamás he tenido violencia de ningún tipo con nadie, jamás. Para eso están los antecedentes penales, pueden buscarlos en cualquier parte del mundo de Venezuela, donde quieran. Y bueno, yo siento que la ley me respalda porque yo estoy tranquilo, me pueden poner el polígrafo si quieren, lo que quieran. Señores, bueno, creo que... Yo les voy a decir algo, chicos, yo no sé si ustedes opinarán lo mismo que yo, pero si tú no quieres que un video se filtre, no lo grabas. Y mucho menos cuando se trata de una figura pública que tú no sabes quién te está viendo. Quizás pasó por allí, una persona lo vio, lo grabó y obviamente eso se va a hacer viral. Yo no sé si esto es una estrategia que él está haciendo, porque él les comenta que, bueno, ya no es la primera vez que graba un video, sino que vienen haciendo como un seguimiento, como para tenerlo archivado. Pero ¿por qué este se sale a la luz, a la luz pública y los demás no? Grecia, yo no estoy de acuerdo contigo y ya te voy a explicar por qué. Respeto tu punto, pero precisamente, no sé, yo le creo a Molly en este caso, porque realmente le está exponiendo de que tiene ya un mes grabando para cuidarse a sus espaldas. Cuando se empiezan estos procesos legales, cuando tú inicias un caso, es mejor tener registro. ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento y la justicia no se rige por la palabra ni por la moral, se rige por las pruebas que presentes. Entonces, el día de mañana quizás su expareja no solamente lo está acusando de violencia doméstica, sino que también puede decir, no te presentaste a ninguna de las citaciones. A las citaciones que te hicieron. Entonces, ¿qué está haciendo Molly? Resguardando sus espaldas. Lastimosamente, este video salió a la luz. Pero yo creo en su palabra. En esta oportunidad yo voy a creer en Molly, que pocas veces lo hago, porque me parece que sí, a veces usa estrategias y usa las redes sociales para resaltar su carrera. Lastimosamente, lo hace con la polémica, pero yo aquí sí lo creo que tiene ese registro. Miguel Molly claramente es el papá de Jonathan Molly, es una figura pública y si se hace grabación de algún video, claramente se va a filtrar a través de las redes sociales. Lo que él comenta en este video es que se ha estado documentando todo este proceso para quizás al final poder mostrarle a toda Venezuela, al mundo entero, lo que realmente estaba pasando. El video que se publicó, el video que se filtró, fue bajo, sin su consentimiento. Es decir, él no autorizó a las personas a que lo publicaran, pero el video corrió y corrió a través de las redes sociales. Además, debemos recordar que si se vamos a los comentarios de él, no tiene antecedentes como él lo está diciendo. Mucha gente lo está respaldando, muchísima gente también lo está apoyando incluso. Hay muchas mujeres que coinciden y dicen que él es un caballero en toda la extensión de la palabra, que él tiene fama de mujeriego, pero no tiene fama de haber acosado verbal, física o psicológicamente a una mujer. Y supuestamente estos son los cargos que están en contra del cantante, violencia física y violencia mental. Mira, Albert, obviamente él se pone en bandeja de plata al grabar todos estos videos, y como muy bien lo dices, obviamente se va a exponer a la luz pública que salga este tipo de videos porque ya ha sido grabado y tú no sabes quién te está viendo por allí y con alguna mala intención quiera publicar el video. Ahora, muy bien, si él dice que no autorizó para que saliera este video o es alguien de su equipo que quizás también lo filtró o alguien de su equipo también está trabajando con su ex esposa también para subir este tipo de videos porque muy bien él lo dijo que no quiere un show mediático, pero es inevitable que esto suceda. No, pero Grecia, pero es que obviamente no podemos decir que al ser grabado tiene que ser publicado. A mí me parece una falta de respeto. No sé quién lo hizo. Yo creo que Molly, ya que está con la justicia de su lado y que quiere hacer las cosas correctamente, que su equipo entonces abogado haga un proceso de investigación y encuentren al responsable de quien difundió el video porque me parece una falta de respeto a la privacidad del artista. Usted puede ser figura pública, puede tener una responsabilidad en su sociedad, en su colegio, lo que sea, pero se le tiene que respetar su derecho de privacidad. Ahora, hablamos de comentarios en redes sociales. Lo han apoyado muchísimo y hay muchas mujeres, varios de esos comentarios en ese video que estuve explicando y que nosotros les expusimos allí en pantalla, lo apoyan. Pero salió alguien a relucir. Salió una lengua que nunca falta, una cuchara de una sopa ajena, que es Liliana Morillo, que Dios mío, yo le pido adiós, así como ya dice que le pide adiós por todo el mundo del espectáculo venezolano, que esa mujer encuentre su vida donde está perdida. Le comentó a Moli públicamente que ella lo iba a dejar de seguir porque no está de acuerdo con todo lo que está diciendo y que va a orarle a Dios para que él busque su camino y se encuentre. Yo creo que esta mujer me tiene ya cansado. Mira, Miguel Molino se quedó callado y respondió a este comentario a través de su cuenta personal en Instagram diciéndole, tú tienes mi WhatsApp, ¿por qué no me escribiste por allí? Quizás estás molesta porque yo mencioné a tu papá en una de mis presentaciones, interpreté temas musicales del mismísimo Puma y quizás por allí viene tu molestia, desde allí quizás viene toda esta rabia que tienes y que estás desatando a través de las redes sociales y creo que aquí Moli sí tiene muchísima razón, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que a través de las redes sociales quieren hacer show y quieren hacer leña del árbol caído. Si tú, Liliana, tienes el número celular, el número telefónico de Moli, ¿por qué no lo escribes directamente a él? ¿Por qué no le haces saber tu opinión referente a este caso? Además, si se siguen, se suponen que son amigos, pero si te vas a la otra parte, te das cuenta que Liliana le da like a las fotografías que también sube Wendy, entonces no sabemos si ella está quedando aquí como una persona que tiene doble moral, que tiene doble cara o qué es lo que está pasando. Bueno, Alberto, ¿sabes que cuando suceden este tipo de cosas, nosotros las mujeres apoyamos a las otras mujeres por el simple hecho de ser... Pero eso no puede pasar, eso no puede pasar. Pero ya va, pero Dios mío, no me ataquen así. Perdón, 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 porque esto es violencia también. ¡Qué nervios! Pero qué sucede, ¿qué haces? ¡Dios mío! ¡Ay, no! ¡Agárrate esa silla! ¡Mi collina! ¡Ya! Mira, nuestro equipo de producción veía venir la violencia en este programa, y tienes razón, Grecia, lo que Angesley y yo hicimos era violencia, pero vale un programa de televisión porque no te queríamos dejar hablar, y tampoco estábamos apoyando... ¡Ay, el árbol es la volante! ¡Al momento, mire! Pero Wendy no se quedó callada, y aquí tengo una publicación que hizo la mujer. Le mando el WhatsApp. Porque, por un lado, tenemos a Molly diciendo que no quería que esto se hiciera público, que no quería hacer show la mujer. Justamente, hace 22 horas publicó una fotografía. Tú sabes, cuando te vas a la historia, colocas la imagen en negro, y colocas unas letras que dice comunicado, guardas y las montas en el feed. Con esos comunicados, cuidado con esos comunicados. Y desactivó los comentarios, decía así, una de mis peticiones al momento de introducir la demanda contra el señor Jesús Miguel Moli Pérez por abuso físico y psicológico, el 15 de febrero de 2023, fue que no quería que se hiciera pública para evitar un show mediático, y así lo mantengo solo. Espero que gane la verdad y se haga justicia. Dios los bendiga. Numeral, ni una más. Numeral, no al maltrato. Numeral, fuera Molly. No, mentira, el último no estaba. Cuidado, qué sé yo. Y la apoyo a ella y la verdad siempre sale a la luz. Y nosotros estamos aquí para esperar qué es lo que viene ahora y defender al que de verdad tenga la razón. ¿Terminó, princesa? Claro, mi amor, no me vayas a buscar. Es momento de irnos a la primera pausa comercial de esta tarde. Ustedes sigan conectados con nuestra programación, porque si así comenzó este show, imagínense cómo va a terminar. Ya venimos. Tenemos reina Venezuela. Así que al regreso llega a nuestro estudio Missing Internacional 2023. Bárbara Párraga. De vuelta con más. A ustedes mil gracias por siempre estar allí, detrás de este monitor, detrás de este televisor, apoyando nuestro programa. Como siempre, las redes sociales a su entera disposición, arroba que anal piso y, arroba zona piso y, arroba Grecia Andreina Piso y mi cuenta, arroba Albert Vielma. En esta parte del show me lleno de emoción y de alegría porque recibimos a una dama, pero una dama que aparte de ser bella, es talentosa, es preparada y muy inteligente. Además, reina de belleza nos representó a nivel internacional y se trajo la corona hasta nuestro país. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Bárbara Párraga, Missing Internacional 2023. Bárbara, bienvenida a nuestro programa. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias. El placer es todo mío por estar compartiendo con ustedes hoy. Te trajiste la corona hasta nuestro país. Sí. Nuestra representante, nuestra ganadora. Queremos saber todos los detalles y las incidencias de este concurso de belleza donde tuviste la oportunidad de viajar hasta Camboya y compartir con diversas mujeres. Sí. Bueno, mira, fue muy emocionante. Primero di un poco de ansias y de nervios porque no sabía con qué me iba a conseguir. Muchos países, muchas chicas, muchas actitudes. Pero bueno, gracias a Dios que a mi roomie me tocó dominicana. Ah, bueno, hablaba español. Hablaba español. Punto positivo. Tenía mucho miedo porque solo habíamos cuatro latinas. Ok. Y yo llegué dos días antes del concurso y solamente había, estaba en Netherlands, Philippines, que yo decía ningún habla español y era muy difícil. Las latinas llegaron ya los tres días después y yo, bueno, gracias a Dios. Iban llegando, iban llegando. Sí, y bueno, me tocó de roomie dominicana y fue muy bien. Creo que me llevé, de verdad que me llevé excelente con todas las candidatas a pesar, pues, del idioma, que no nos podemos comunicar tanto. Claro. Pero me llevé, pero me llevé excelente con todas. Eso es lo importante, Bárbara. Mira, eres la primera en ganar este título. ¿Qué sientes en ser la que marcó este primer paso? Para Venezuela, increíble. Una hazaña para nuestro país. Sí, bueno, esto está lleno de muchas emociones porque fui la primera, cabe destacar que soy la primera Miss Team Venezuela que va a un concurso internacional. Y ser la primera Miss Team Venezuela que va a un concurso internacional y ser la primera Miss Team International Venezuela que gana es muy importante. Sentí un poco de nervios porque no les puedo negar que creí que quizás el idioma me podía restar en el concurso porque dije, bueno, a nivel de entrevistas, ¿cómo van a ser? Y al top 5 me llamaron de número 5 y sentí... Y el corazón, y el corazón. Mucho miedo porque yo dije, no puedo creer que yo no voy a entrar al top 5. Pero gracias a Dios se logró. Porque de verdad trabajamos mucho para eso. No, y además es muy importante porque tenías una responsabilidad encima muy fuerte porque primera candidata de Venezuela es representarnos a nivel internacional, es decir, los ojos estaban puestos en ti allí durante todo ese concurso de belleza y oye, ser en esta oportunidad la ganadora también es una responsabilidad grande, para nadie es un secreto y sé porque tengo a muchísimas amigas que han participado en otros certámenes que siempre hay cosas negativas y hay cosas positivas. Lo bonito fue traerse ese triunfo a Venezuela, compartir con diversas mujeres, pero ¿cuál crees tú que fue esa barrera o eso negativo que viviste durante estos días del certámen? Bueno, mira, justamente estás hablando de eso y recibí muchos malos comentarios de la gente de Perú. Wow. Imagínate. Referente a mi cuerpo. Es decir, yo me veía muchísimo más grande que todas las chicas, pero yo no tengo culpa. Y tienes la edad comprendida para este concurso de belleza, 18 años de edad. Y el Miss Teen es hasta los 19 años, se vean chicas de 19, que se vean igual de mujeres, solamente que yo soy grande por genética, yo soy muy grande, o sea, mi familia es grande, ¿cómo hago? Pero mira que ahí, te ves espectacular. Ahí estamos viendo estas imágenes. Y fue justamente con el día de la competencia en traje de baño, donde se forma la polémica con la gente de Perú, que comienza a atacarme por el cuerpo que hace una mujer allí, que yo no puedo competir contra esas niñas, pero todas tenemos la misma edad, no tengo culpa. Exacto, y además cuando tú tienes una edad te vas formando a nivel de conocimiento, si tú desde pequeña sabes que este es el concurso al cual quieres asistir, te vas preparando también. Por supuesto. Y también qué pasa, que me di cuenta que yo estoy acostumbrada a competir en Venezuela, y la competencia en Venezuela es muy grande. Cuando tú vas para allá, no es que no se preparan, si se preparan y también tienen muy buena pasarela y muy buena proyección, pero es que ninguno como Venezuela. O sea, la preparación que uno tiene en Venezuela es impresionante, desde aprender a maquillarse a uno mismo, desde que yo estaba sentada maquillándome yo, en un camerino donde estaban todas las chicas con cuatro o cinco maquilladores, y quizás los directores veían eso como, ¿será que le resta? ¿Será que se pone nerviosa? Pues yo siempre estuve muy tranquila porque tuve un grupo de profesionales que me preparó para irme al concurso y arreglarme. Bueno, justamente eso te iba a aplaudir porque cada salida tuya era impresionante, eras la que más resaltabas, y era quizás eso lo que estás tocando, pues que te preparaste, se veía que Venezuela había llegado, y tú sabes que yo soy un poquito chismosa. Queremos saber cómo te fue en Camboya, con quién fue, con la que mejor te llevaste, y con quién fue la que peor te llevaste. Bueno, mira, yo me llevé muy bien con todas, solamente que al final de la competencia comenzaron a salir las garras. ¿Vos saben qué? Las garras hay solo, las garras de la competencia. Muy teen, muy joven, pero... No, aquí sacan las garras ya al final. Y ya salieron los países asiáticos, se sentían por las... Éramos cuatro latinas, pero éramos el centro de atracción, literalmente. Cuando ellas querían bailar algo en inglés, nosotros nos soltábamos una salsa y nos poníamos a bailar, y era una cosa que todos los asiáticos tenían que ver con nosotros. Entonces, siempre robamos el show, y las asiáticas ya al final se comenzaban como... A sentirlo. Como a sentir, pero me llevé muy bien con las cuatro latinas, que fue Cuba, México y Dominicana, pero con las que mejor me llevé fue con República Dominicana, aparte represento un país que quiero mucho. Y bueno, de llevarme mal, no me llevé mal con ninguna, bueno, quizás tuvo sus diferencias, pero ya sería de su lado, con India, con quien me tomé de las manos. Pero bueno, no tengo... Que su cara era un poema, por cierto. Ay, claro, son cosas que pasan en los concursos de belleza. Le sacaron muchos que ni siquiera me felicitó, y recibí también muchas malas palabras de la parte de la familia cuando gané. O sea, yo en muchas fotos salgo así viendo... Como que en serio. ...al público así, porque me comenzaron a decir un poco de grosería, pero al final eso yo hice como todo. Y el éxito, el triunfo no se vio empañado, porque hiciste una participación increíble, una participación magistral. ¿Cuáles son los próximos compromisos que tienes con Miss Teen International? ¿Tienes compromisos en Venezuela? ¿Compromisos a nivel internacional? ¿Queremos saber toda esa agenda? Sí, tengo compromisos a nivel internacional, pero aún no me han pasado las pautas. Ok, el cronograma. Hasta ahora solamente tengo mis compromisos acá en Venezuela. Continuar con lo que yo siempre hago, que son mis labores sociales, seguirme preparando, entrevistas, y pues seguirme preparando, que es lo más importante para una próxima edición. Mira, por allí te vi compartiendo con Diana Silva, la Miss Venezuela 2022. ¿Qué estuvieron conversando? ¿Será que te animas el año próximo a participar? Sí. Yo siempre converso con Diana, y ella me dice que para entrar a Miss Venezuela, me dice, tú tienes muchas posibilidades, pero debes prepararte, porque a veces te puedes arrepentir de entrar tan joven, y eso es lo que yo opino. Yo no quiero entrar hablando un poquito inglés, yo quiero hablar inglés muy fluido, y quiero entrar con una carrera, y quiero entrar psicológicamente preparada, porque yo sé que para una persona que no esté preparada, recibir todos los malos comentarios que yo recibí en la competencia, te afecta y te desestabilizo. Porque pensé en algún momento que lo iba a hacer, pero gracias a Dios nunca me desestabilizó, por la gente venezolana, que nunca me dejó de apoyar. Gracias a Dios siempre tuve ese apoyo de Venezuela. Y sí, sé que entrar a la fila de Miss Venezuela no es nada fácil, y si ganas muchísimo menos. Pero hay talento, hay belleza, y yo sé que va a seguir existiendo la preparación en tu camino. Uno de tus lemas es inspirar a esas niñas, inspirar a esos jóvenes para que puedan alcanzar sus metas. Un mensaje final para esa gente, y bueno, agradecerte por hoy estar en nuestro programa, por representarnos también a nivel internacional, y por ser la ganadora de este increíble concurso de belleza. Gracias, mi amor. Bueno, el consejo que yo siempre les doy, y que es la palabra que más identifica a Bárbara Párraga, es la perseverancia, porque si tú en la vida no eres perseverante, a la primera te caes, y eso no se trata de la vida. La vida es de caer, sacudirse y levantarse. Así que eso, mis amores. Bárbara, esta es tu casa, para cuando desees volver a ustedes en casa. También gracias por acompañarnos durante esta entrevista. Nuestro programa continúa. Seguimos con más información, con más chismecito del bueno. Ya venimos. ¿Pensaron que este chisme se había extinguido? Están muy equivocados. La hermana de Yailin, la más viral, se suma al show entre Anuel y la dominicana. Y a que no saben a quién defendió. Todo esto, al regreso. Estamos de vuelta con más de su zona favorita, hablando de famosos, entrevistando a personalidades, y además con lo más actual del mundo del arte y del espectáculo, que nosotros traducimos esas palabras a chismecito del bueno, porque aquí tenemos lo más caliente de la farándula venezolana e internacional. Chicos, chicas, hay un rumor, hay un conflicto, hay un problema a través de medios digitales que tiene como protagonistas nada más y nada menos que a Yailin, a Anuel y a Tekashi 6ix9ine. Y ustedes saben que en problemas de pareja siempre salen a relucir las opiniones, encontronazos de sus propios familiares para defender en ocasiones a sus hermanas, padres, hermanos o quizás a la otra parte. En esta oportunidad ha aparecido nada más y nada menos que la hermana de Yailin para seguir sacando trapitos al sol. ¿Qué tal? Mira, sacó trapo, camisa, pantalón y demás. Todo lo que tenía guardado esta señorita lo dijo a través de las redes sociales. Recordemos que Yailin y Anuel están envueltos en una nueva polémica y en esta oportunidad es que la cantante acusa a también, el otro cantante, Anuel, de que fue maltratada físicamente por Anuel. Ahora, como tú bien lo mencionaste, se han unido en matriz de opinión y entre eso está Mami King, quien es la hermana de Yailin, mencionando e invitando a Anuel a que se haga sentir y que se llene de rabia y de su opinión. Además, desacreditó esa acusación de su hermana mencionando que es completamente falso de que ella fue víctima de violencia doméstica. ¿Qué les parece? Mi amor, a la Mami King, ¿cómo que se le fue un poquitico la lengua? Nada más, incluso invitó a su hermana Yailin a que se quitara la máscara. ¿Qué les parece eso? Pero mi amor, como yo soy una buena chismosa que hace su tarea, yo les tengo aquí el mensaje que la mujer expresó y dijo lo siguiente, Si yo voy a ser la judas y voy a ser la mala por decir la verdad, por siempre lo voy a hacer. ¿Por qué tú no dices la verdad? Claro, ahora como Anuel ya no está, vamos a desbastarlo y acabar con el pobre. Mi amor, ¿ha relatado la mujer esto? Es que es normal, es normal que alguien de tu familia salte a defenderte en algún problema público, pero a defenderte a ti, a defender a la gente que tiene tu misma sangre. Es anormal que alguien así salga a defender la otra parte. Es decir, Mamikín, hermana de Yailin, la más viral, no está defendiendo a Yailin, está defendiendo al cantante Anuel. Además, dijo unas palabras que a mí me tocaron el corazón, la mente y el alma. Sí, sí, yo tengo corazón y está en perfecto estado, está muy sano. ¿Por qué digo que me tocó el corazón? Porque yo digo que al leer estas palabras me doy cuenta que a esa mujer nunca la quisieron en su familia o quizás le hicieron algún daño y ya ustedes van a saber por qué. Textualmente dijo el siguiente, yo no soy familia de ustedes ya, decidí no ser familia de ustedes y negarlas también, porque yo no soy habladora, yo no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que yo construyo a diario. Esto negando por completo la teoría y la conspiración que según ella, Yailin y toda su familia está armando en contra de Anuel. ¿Qué tal? Ay Dios mío, ¿te parecieron fuertes esas acusaciones? Claro que sí. Bueno, yo te tengo unas peores que a mí me dejaron pero boca abierta. Resulta que ella no solamente arremetió en contra de Yailin, sino que dijo que todo el grupito de su hermana son gente gracias al apoyo económico que Anuel les brindó y que tienen que ser agradecidos, que dejen de ser doble moral y además arremetió en contra de su madre mencionando que en varias oportunidades Yailin y su mamá fueron ayudadas económicamente por Anuel. O sea, que le dijo que eran unos malvivientes y que eran unos mantenidos también. Y imagínate tú, lo cierto es que no solo eso, sino que ella también motivó a Anuel a que se defendiera y de verdad diera como esa parte de que mira, él no es un maltratador. Pero a mí me llama bastante la atención algo chicos y es que por qué ella defenderá tanto a Anuel. Yo sé que tú, bueno, no puedes pertenecer a una familia o no te sientas parte de una familia, pero ¿por qué quieres defender tanto a ese hombre? Mira, yo creo que tuvo que quedarse callada, guardar silencio y mantener distancia independientemente de la relación que ella mantenga con su hermana, con su mamá y con toda su familia. Es decir, si no mantenemos relación, si tenemos esas relaciones cortadas como una tijera, me mantengo al margen y listo, pero tampoco voy a estar defendiendo a una persona que también está hablando mal de mi hermana. Mira, Albert, como dice mi papá, si usted no sabe cómo decir las cosas es mejor que se quede callado. Sin embargo, yo creo que ella lo que quiere es hacerse notar que no está de acuerdo con las injusticias, ¿sabes? Que ella no le gusta que hablen mentiras, venga de quien venga y no está midiendo el daño que puede estar ocasionando en su familia por defender a Noel. Yailin mostró fotos, Yailin mostró que sí existió una violencia, entonces es un poco delicado que la hermana empiece a nadar en unas aguas que es de pareja, ¿no? Sí, pero tú estás hablando de algo que está mal hecho, de que no le gustan las injusticias, que está hablando en contra de su hermana, pero si a eso vamos, entonces tampoco podrías hablar mal ni echarle tierra a alguien que forma parte de tu núcleo familiar, porque eso de una u otra manera también sería una injusticia. ¿Por qué lo digo? Porque esa mujer se crió contigo, creció contigo, jugaron cuando eran niñas, crecieron, eran adolescentes, compartían quizás en ese momento muchísimo cariño, muchísimo amor. Ahora la pregunta es, y lo que hay que investigar es, ¿por qué estas mujeres están peleadas y por qué no se llevan bien actualmente? porque hasta el sol de hoy nunca hayamos hablado de esta mujer que se hace llamar Mamikín y ella lo que quiere buscar claramente es exposición en las redes sociales y en los medios de comunicación. No sabemos si es para crear una carrera artística a costa de la fama que tiene su hermana y también su excuñado Anuel. Mira, Albert, tú estás tocando ese tema y yo justamente vi por TikTok porque tú sabes que por ahí una vez es... Mira, tú agarras el teléfono y le dices a TikTok Yaglin, 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 Yaglin. Y yo había visto que ellas como que se habían dejado de hablar ya de grandes por un inconveniente de alguna pareja pero también rumoraban de que Mamikín gustaba de Anuel y a mí me puede llamar un poco la atención de que eso sea cierto porque si tú no le hablas a tu hermana y supuestamente te alejaste de tu núcleo familiar ¿cómo tú sabes tantas cosas? Y aparte, mi amor, como tú vas a defender un hombre que supuestamente le pegó a tu hermana si tú no le hablas a tu hermana la tienes que defender ¿crees que tú metes en problema cualquiera? Dios mío pero vino a tramuller esta mujer en esta zona es una lógica no, no, Albert no, es una lógica es una lógica está defendiendo al hombre el hombre no tiene nada que ver con ella dos más dos son cuatro para mí está enamorada yo voy a dar beneficio de la duda yo sigo en mi punto de que ella no, yo lo que sigo en mi punto de que a ella no le gustan las injusticias ¿por qué? porque está ya va no es lo que dice si hablamos de injusticia ella lo dijo mal lo está diciendo mal eso está mal eso está mal eso es doble moral que es lo que supuestamente ella está defendiendo pero de allí a decir que mamiquín quiere algo con Anuel Teresa tú estás pasada pero Ángel tú hablando de injusticia si vamos a la realidad de la injusticia es una justicia que él haya golpeado a Yailin no, no, no yo no te acuerdo con eso entonces tú bueno puedes defender a tu hermana por eso me está llamando Yailin me está llamando Yailin bueno, contesta la pena que no me he hecho el chime como es no, yo lo que digo es que ella si está mal como está remitiendo en contra de su familia quizás está dejando de mentir a su hermana que no es mentira está mostrando pruebas yo siempre me voy a ir por el lado de las pruebas sin embargo lo que yo no comparto es que tú digas que esa gente ay mi amor ya tú vas a ver en la vida en la vida hay tanta gente envidiosa que cuando ve que a ti te está yendo bien automáticamente quieren todo lo que tú tienes tu teléfono tu novia tu novio tu carro tus lentes tus motos tus bicicletas quieren absolutamente todo esa campanita me acaba de informar que nos va más una pausa comercial y ya venimos juntos Nueva pareja a la vista Nicky Nicole y Peso Pluma se muestran cada vez más juntitos todo esto lo ampliaremos en las más destacadas del día al regreso que ya no estoy en ti no insista que no estoy en ti no estoy que nadie publica otro clavo en internet tan sencita sabes si tú estás con yo también estoy cuadrando con otra estamos de vuelta con más esta zona mil gracias por seguir conectados con el programa nos encanta cuando nuestro equipo de musicalización coloca estos temas musicales tan increíbles para amenizar para adornar esta tarde porque saben que venimos con muchísima información de interés para toda Venezuela en esta oportunidad comenzamos oficialmente las más destacadas del día comenzamos hablando acerca de un dúo que no es un dúo musical es un dúo más bien amoroso les voy a dar pista es un artista de música regional mexicana que tiene un tema con Bizarrap y también hablamos de otra mujer que tiene un tema que a mí me gusta muchísimo ella no es tuya en remix ella no es tuya de Dios o sea participa en este tema musical así que adivinen ustedes a mí me gusta cuando se habla del amor a mí me gusta cuando estas parejas del espectáculo se encuentran por allí en la vida y sus vidas se fusionan y se enamoran estamos hablando señoras y señores de nada más y nada menos que la cantante argentina Nicki Nicole y el cantante de regional mexicano Peso Pluma un cantante que está en la palestra pública por allí se dejó ver en redes sociales que ambos estaban dando un paseo por un emblemático parque temático muy reconocido a nivel internacional a nivel mundial diría yo en el cual se le vio muy acaramelado compartiendo de una tarde donde estaban jugando donde estaban tomados de los brazos donde se rozaban sus miradas con el horizonte y el atardecer del sol ay dios mío mi amor que es un poco romántico con estos cuentos ay que lindo que te pongas romántico lo cierto es que bueno ellos se conocieron cuando hace meses hicieron el remix de la canción por las noches mi amor una canción que se hizo bastante viral en todas las plataformas digitales y por supuesto fue allí donde se vio al mexicano embelesado por la mujer y demostró amor pero la pregunta que se está haciendo la gente es que si esto es más que una amistad no lo sabemos lo que si sabemos es que le tenemos un video para que ustedes lo disfruten mi amor gracias por la pizarra ahí tenemos en pantalla este video donde vemos claramente al cantante de música regional mexicana con la cantante argentina no sabemos si él está siguiendo los pasos de nodal y de caso con estas nacionalidades yo me enteré que ya se siguen a través de redes sociales se dan también like y cuando a mí me hablan de peso pluma solo se me viene a la cabeza algo una letra que dice compa que le parece no alberto yo te voy a decir algo a mí me llamó bastante la atención porque peso pluma está muy cotizado lo he involucrado este año con muchas parejas con Dania Méndez que participó en Acapulco Shore y también en la casa de los famosos entonces ¿qué tiene peso pluma? pero peso pluma es un caballero yo le voy a decir algo peso pluma es un caballero porque en ningún momento ha salido ni a desmentir ni siquiera afirmar una relación porque le gusta la tramoya porque él simplemente no tiene memoria él se está dando su puesto ahora la que sí habló fue Nikki Nicole yo recuerdo una entrevista que hizo a un medio internacional en el que ella decía que su relación con peso pluma era netamente de amistad ella lo deja claro pero es que las imágenes dicen otra cosa entonces lo lleva loco señor lo lleva loco cuando una relación está a punto de iniciar públicamente vienen los comentarios vienen los rumores y viene el acecho de la prensa y la gente los artistas siempre responden lo mismo somos amigos somos amigos y luego ves en redes sociales que están haciendo pública su relación entonces yo a esta relación máximo le doy como un mes para que sea pública a través de las redes sociales porque tú no vas a agarrar a una amiga por el brazo para ir caminando eso es mentira ay no yo no creo de estas relaciones ya porque siempre se trata de una estrategia porque tiene un nuevo tema entonces siempre me engañan de verdad mejor vamos a cambiar vamos a hablar a continuación del cantante venezolano Jonathan Molly dirá presente en premios juventud 2023 y así lo hizo saber a través de un video que colgó a través de sus redes sociales este video fue compartido además por todo su equipo de trabajo por sus familiares y también por todas sus fanaticadas Albert estamos contentos porque el 20 de julio es la cita a Venezuela para que podamos disfrutar del talento de Molly que está haciendo cosas increíbles en la música ha lanzado un nuevo disco al mercado el cual ya nosotros estamos disfrutando de la letra e incluso está haciendo cosas como él mismo lo mencionó insólitas en su carrera y que no se había atrevido hasta este punto yo estoy muy contento de que este 20 de julio en Puerto Rico Molly diga presente y levante la bandera de Venezuela en lo más alto además es una participación que tiene por primera vez dentro del premio juventud mira me encanta cuando este tipo de noticias son tan positivas y más cuando se tratan de los venezolanos y obviamente él expresó con toda su fanaticada lo contento que estaba y que no se esperaba para nada participar en estos premios pero nosotros les traemos un material para que ustedes lo disfruten pues si señores vamos a cantar los premios juventud de este año que locura o sea va a cantar Camila, Camilo Paulina Rubio Dana Paola 6ix9ine no sabemos si viene con Yailin cuidado y de repente anuncian a un calsero cejón de Caracas what? pues quiero decirles muy muy en serio de pana no vengo a caer la cuenta a nadie aquí tengo burda burda de nervios por lo de los premios juventud porque cuando he cantado antes en algún otro premio 30 segundos antes de yo salir se me reseca toda la garganta empieza como un temble que además como que uno tiene adrenalina y que quiere salir a comerte la tarima y después que sales a los 20 segundos estás como cansado por la adrenalina y tengo mucho miedo que me pase en los premios juventud porque además decidí cantar 100% en vivo todo o sea si me equivoco va a salir así yo podría hacer playback y uno está como tranquilo pero yo quiero cantar en vivo pues entonces tengo miedo que me pase todo esto en los premios juventud y seguramente me va a pasar y tengo miedo ayuda moduli seguramente interpretará temas musicales de su última producción titulada metamorfosis además tuve la oportunidad de conversar con él y conocer todos los detalles de esta superproducción ha llegado el momento de cambiar de información y ayer dijimos que al momento de cambiar de información teníamos una palabra clave que es vamos a hablar vamos a hablar ahora de Natalia Quimérez y es que resulta que luego de años de haber salido de la agrupación la quinta estación se han dado a conocer detalles acerca de los conflictos que se vivían detrás de esta bonita agrupación incluso se habla de abuso físico y también mental bueno recordemos que prácticamente ellos duraron 13 años juntos y Natalia confiesa que el culpable de que esta agrupación se separara es totalmente del manager ya que bueno ha pasado muchísimo tiempo desde que ellos se separaron y ninguno se habla o sea ninguno se mira ninguno nada para nada cada quien tiene sus compromisos los integrantes todos y resulta con TS Albert que bueno el manager siempre pautaba la agrupación para eventos para noticias o sea lo metía en todo que esa gente ni siquiera tenía para ver a su familia ni para compartir un cumpleaños era el onoto de la yaca estaba metido en todos lados yo le voy a decir algo algo que me causó mucho dolor y mucha conmoción es que Natalia primero ella no está metida en mucho chisme ella no le importa venderse así como artista pero algo que si me causó un poco de dolor era precisamente lo que tú decías que llegó un punto donde estaban tan saturados de eventos tan saturados de compromisos que dejó de disfrutar lo que estaba haciendo y yo creo que ahí vino el declive de esta agrupación que fue tan famosa y que tenía unas letras tan poderosas que lastimosamente una persona dañó a todo un equipo ¿saben ustedes algo? durante un año llegaron a tener incluso más de 150 presentaciones y si a esas 150 presentaciones vamos a sumar la gira de medios para promocionar su música las firmas de autógrafos los encuentros con anunciantes entonces no tenían ningún día libre para poder compartir con su familia y tampoco con todos sus amigos quizás este también fue uno de los motivos por el cual esta agrupación desapareció de esta manera Venezuela marcamos una pausa comercial al retorno más de este programa suena el ring de boxeo porque al regreso les comentaremos con quien Evaluna Montaner tuvo un enfrentamiento familiar a mí me gustaría Michu que es el que más trabaja Michu tal vez mira uno los alaba luego luego que uno dice por ahí literalmente luego uno pelea con ellos pero bueno así es el trabajo así nos divertimos nosotros y somos una familia para llevar a sus hogares el mejor entretenimiento chicos pónganse cómodos afilen esas lenguas y paren bien esas orejas porque vamos a hablar a continuación acerca de una artista que es cantante que también es actriz que es venezolana que es hija de Ricardo Montaner actual esposa de Camilo y mamá de Indigo si estamos hablando acerca de Evaluna a través de un video que publicó en sus redes sociales habló acerca de 10 cositas que quizás uno no sabía de ella una de esas cosas dejó a más de uno con la boca abierta ya va al ver déjame peinarme bien mi pollina porque este chime está caliente y déjame decirte mi amor que como muy bien lo comentaste ella grabó un reels que es el que le llama bastante la atención a muchas personas y resulta que acontece que bueno ella le estaba haciendo la publicidad a una marca de maquillaje con la que estaba trabajando actualmente y quiso decir 10 cosas que probablemente no sabíamos de ella pero la que me llamó la atención fue la número 8 cuando reveló que peleó físicamente con su cuñada como les quedó el ojo mi amor a lo mejor morado como le quedó el ojo morado miren y yo soy como los seguidores de Evaluna no me quedo con nada yo estaba indagando no tóxico investigador porque una cosa es ser tóxico otra cosa es investigar hice mi trabajo de investigación en las redes sociales me metí en los comentarios empecé a indagar vamos a ver cómo se lleva con esta cuñada cómo se lleva con otra cuñada cómo se lleva con su madrastra con su mamá con sus hermanos y salió un nombre a relucir y yo en mi mente yo mismo me dije Estefania Estefania quien es la esposa de Ricky Montaner ¿qué opinan ustedes de eso? mi lógica no falla ajá mira Estefania Roytman o Estef Roytman como es conocida a través de las redes sociales es actual pareja y comparte amor actualmente con uno de los hermanos de Evaluna y todo pasó en un video familiar que estaban documentando previo a la llegada de Índico y al parecer ella como que hizo una mala reacción y tú sabes que los seguidores son culebras a través de las redes sociales y comenzaron a sacar conclusiones y a decir que probablemente Estef y Camilo mantenían una relación extracurricular una doble vida que estaban engañando de una u otra manera a los hermanos Montaner cosa que me parece muy delicada porque sacar una conclusión de ese tipo es quizás querer acabar con el matrimonio de varias personas me molesta cuando los seguidores se ponen tan tóxicos que te peluca la pollir y todo si vale me hacen que me peine la pollina lo cierto es chicos que bueno me llama bastante la atención porque ella quiso sacar esto ahorita si cuando en su momento se hizo viral ninguna de las dos partes quiso opinar nada porque lo quiso reflejar en este momento no sabemos hay que averiguar será que ella tiene la sospecha de verdad de lo que tú estás comentando no se sabe yo creo que la mejor forma de averiguar es ver los comentarios como hice yo cuando vi el video yo no lo inventé yo este nombre se lo relucí porque muchos de sus seguidores la mencionan a ella yo no lo estoy inventando no vayan a decir que ángel lo dijo no a nada los seguidores allí están diciendo que tú estás repitiendo lo que he visto repitiendo porque uno tiene que a veces repetir y a veces hablar y a veces yo aquí repito porque lo leí aquí somos unos loritos escuchamos y repetimos porque a través de redes sociales siempre nos damos cuenta de muchísimas informaciones no obstante mucha gente estuvo criticando a Eva Luna por no saber implementar el uso correcto de las brochas del maquillaje porque este era un video de confesiones pero al mismo tiempo estaba publicitando una marca muy conocida a través de las redes sociales y si nos vamos un poquito más allá y no nos quedamos con la mala impresión de los seguidores o con lo tóxico que son algunos seguidores podemos deducir que Camilo también tiene una hermana que tiene por nombre Manuela Echeverry entonces tampoco sabemos si este conflicto o esta pelea era con la hermana de Camilo porque tú tienes cuñados por parte y parte por tus hermanos y también por la familia o la hermana de tu novio en este caso de Eva Luna no sabemos con quién fue pero de que hubo golpe hubo golpe ella lo dijo la gente preguntaba quién ganó quién ganó quién ganó hace un story time y cuéntame todo es verdad lo que tú estás diciendo pero es que eso lo tiene que hacer porque cómo no vamos a mitad del chisme cómo vas a dejar a Grecia y a la Luna con Apollina espelucada ella no puede ella tú le tienes que dar detalles de quién fue la cuñada con que tú te peleaste esa es una Apollina eso es una Apollina cuchita no ya mañana no vengo con Apollina porque como que me está aburriendo miren ustedes opinen y saquen también sus conclusiones queremos leerlos y saber qué opinan acerca de esta información a través de las redes sociales arroba canal piso y también tenemos que preguntar o pensar qué pensará Ricardo Montaner referente a este tema Ricardo Montaner que es un señor tan correcto tan dado y que ha querido educar a todos sus hijos por el camino del bien y que una de sus retoños esté hablando en redes sociales que se fue a los golpes con una de sus cuñadas es como extraño Evaluna que no da ni miedo cómo va a estar diciendo que se cayó a golpes mi bella flor yo te voy a decir una cosa a mí me da miedo Evaluna porque si tú tienes que decir diez cosas de ti tú no vas a saber qué decir tú quieres sacar una polémica que ya pasó hace muchísimo tiempo qué necesidad ay Evaluna arrepiéntete eres una pecadora Evaluna porque eso está mal eso está mal irte a los golpes con una persona y además que forma parte de tu núcleo familiar pero sí pero ya no dijo que fue tan grave simplemente no fue tan grave se lloraba a golpes o sea que yo te doy un golpe y mañana vengo a saludarte pero no te atereía a ver, calmado o sea fue como que sí pero no o sea no quizás fue una río lo que pasa es que una exagera y uno se está dejando llevar por los comentarios de Instagram porque yo quedé muy sorprendido por lo que le decía a la gente más que lo que comentó Evaluna porque tampoco escuchaba mucho en el audio del video porque el micrófono como que estaba movido Evaluna amigo, cambia de teléfono para volverte a integrar a nuestro show ha llegado la parte final de nuestro programa ustedes mil gracias por acompañarnos Ángel gracias por aceptar el llamado esta es tu casa Bichachi esta no es tu casa no vengas mañana no mentira mañana 5 de la tarde se les quiere muchísimo chao chao